¿Cuál fue la decisión de la situación que vive hoy el planeta? ¿Cuál fue la decisión de la situación que vive hoy el planeta? ¿Cuál fue la decisión de la situación que vive hoy el planeta? ¿Cuál fue la decisión de la situación que vive hoy el planeta? ¿Cuál fue la decisión de la situación que vive hoy el planeta? ¿Cuál fue la decisión de la situación que vive hoy el planeta? ¿Cuál fue la decisión de la situación que vive hoy el planeta? ¿Cuál fue la decisión de la situación que vive hoy el planeta?